¡Halo chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager League. Estoy aquí nerviosito perdido porque ya me quedan muy pocas jornadas. No sé qué va a pasar. Estoy incluso tan nervioso que igual grabo hasta el resto de vídeos que faltan para terminar la temporada. Igual los grabo hoy. Chicos, si no consigo el objetivo del dinero en el partido del Madrid, hago la inyección del dinero con los 2200 créditos que tengo. Lo hago ya. Lo hago ahí en ese partido. Seguramente este vídeo ya lo veréis en torno al 8 de octubre, 7-8 de octubre. Yo lo estoy grabando el 1. Vale, tengo cosas por medio. Voy a hacer un pequeño viaje, no voy a poder grabar. Entonces, lo estoy haciendo ya del tirón. Porque si no, no puedo dejar vídeo listo, no puedo hacer el vídeo a diario. Entonces, voy a estar ahí 5-6 días que seguramente no pueda grabar, más el fin de semana. Es decir, 7-8 días que no voy a poder grabar. Entonces, pretendo ya terminar la temporada del tirón. Si puedo grabar, pues lo haré, pero no creo ni que me lleve el portátil en esta ocasión. Pero bueno, cosas que pasan. Vale, sin más dilación, ya he dejado todo preparado para directamente el partido contra el Alavés. Creo que hasta hice el entrenamiento. No lo hice hoy, lo hice ayer por la noche mientras veía a Harry Potter. Y sí, efectivamente. Vamos a darle al partidito. El Madrid ha ganado, eh. Tengo que deciros que el Madrid ha ganado. Vamos a cambiar, vamos a poner la disposición natural contra el Alavés. Natural, lo ponemos... Vamos a poner a Mina, que necesito que Mina esté activo. Este activo, chicos. Lo necesito. Así que vamos a jugar con lo habitual. He puesto todos de motivación para arriba. Así que vamos a darle a ver qué pasa contra este querido Alavés, que tiene Navatagli ahí en el centro. Y Diverson arriba, que no me fastidie. Siempre estamos con estas mierdas, chicos. ¿Cómo salto este anuncio? Quiero saltar el anuncio, tío. Pues toca esperar 7 segunditos. Yo no quiero esto. Yo no quiero esto. Me están poniendo aquí mierda de 10.000 followers nuevos en Instagram. No me interesa lo más mínimo, chicos. Ahí está. Quitamos esto. Y jugar partido. Vale. Vamos a pasar ya a esto y quitamos la musiquita. Creada por mí, eh. Creada por mí. No me pueden decir nada. No veis, el Madrid ya ha ganado. Está con 66 puntos. Ya lo veis ahí. Beltrán. Olaza. Beltrán. ¿Se la pasa a Suárez? Suárez para Beltrán. Vaya, parece que hicieron. ¡Al palo, tío! ¡Al palo! En los entrenamientos no me he fijado ahora, pero creo recordar que ya he empezado a poner también ofensivo. ¿Vale? Para que vayan mejorando también nuestros delanteros. Y también he puesto... Portero, ¿vale? Para que mejore también Rubén Blanco ahí un poquito. Que esté a tope. Amarilla para Bataglia. Nos están ganando en posesión. Eso no me gusta lo más mínimo. No ganamos ni en disparos. Que nos ganan ellos. No pinta bien esto. Me estoy poniendo nervioso. ¿Vale? Y ya a Aspas igual hay que darle un sustito. Y el siguiente partido ponerlo de suplente. Sácalo de ahí Hugo Mayo, por favor. Méndez. Suárez. Vamos. Es que Aspas lleva 5 o 6 partidos. Ya es el quinto, ¿eh? De la lucha por el Pichichi ya es el quinto. Y lo que me flipó... Gol de Suárez. Muy bien, Dennis. Lo que me ha flipado es que... William José de la Real Sociedad y otro más, no me acuerdo. Se han metido que ya están con Benzema ahí. Tío, me flipa porque se han metido y van con veintitantos goles. Digo, pero no me fastidies. En estas últimas jornadas, ¿qué pasa? ¿Se han metido ahí ellos a muerte o qué? Porque es que nos han dejado atrás. Aspas lleva una... Desde que terminó la Navidad. Claro, un mercado de fichajes. No le ha venido bien porque él pone que quiere jugar en un equipo más grande. Vamos, Antimina. Se va de 1. Vamos. Se va de 2. Tira al palo, tío. Mina. Van dos palos, ¿no? Fue él el otro palo también. No me lo puedo creer. Méndez. Fuera. Vamos a quitar a Yaguito, ¿eh? Vamos a darle rotación a Yaguito. Minuto 65, 67. Vamos a meter a... A... A Pato. Vamos a meter a Pato. Creo yo. Y... Ya está. Hay que darle rotación también a Yaguito Aspas. A ver... Ahí, 2. La coge Suárez. Olaza. Olaza. Suárez. Pero, ¿desde dónde tiras, Denis? ¿Desde dónde tiras? Wey. Me lo puedo creer. Venga. Tenemos que meter otro, ¿eh? No me convence este... Están jugando ellos bien. Así que hemos disparado nosotros ahora más. Voy a poner yo también un cambio táctico. Eh... Vamos a bajar a Mina. Suárez. Está jugando bien. La vamos a poner aquí. Y vamos a poner a Renato Tapia. Y Pato solo arriba. No. Mina solo arriba, me parece mejor. Creo yo. Vamos ahí. Hay que hacer rotaciones, chicos. Hay que cambiar. Vamos para allá. Puede ser otro gol nuestro. Beltrán. No. Pase de ellos arriba. Beltrán, córtala. Aido. Aido. Confío en ti. Méndez. Beltrán. No me lo puedo creer. Pato. Pato, lúchala. Pato, lúchala. No me lo puedo creer. Pero Rubén, ¿qué haces? Tío. No me lo puedo creer. Cuando meto más chicha... Ahí, para defender, me mete en gol. Me cago en Ross. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Estamos apoyardados. No me apetece esta música. Después de esto. Tío, no me lo puedo creer. Perdemos ahí una oportunidad de oro para mantenernos en la pelea. El Real Madrid ahora le tenemos que ganar obligatoriamente. No quiero vender a Rubén Blanco. Espero que él tampoco quiera. No, tampoco quiere. Y aún encima dos millones más de su valor. No me lo puedo creer, chaval. Qué mal. Qué mal, tío. Qué mal. El Sevilla parece que sigue adelante, tío. La Real Sociedad ahí está bien. Os voy a enseñar ahora, ¿eh? Lo que os decía de William José. Mirad. Liga. Mirad ahí. 28 goles y Darder 19, tío. Yago Aspas el quinto. Yago Aspas no va a ser titular en el siguiente partido. Me niego. Me niego en absoluto. El Real Madrid gana el Pamplona. El Barcelona gana. Desastre. Desastre completo, tío. Aspas, fuera. Aspas, fuera. Juega... Juega Pato. Me cago en la mar, tío. Están todos bien. Vamos a ver el entrenamiento. 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 ¿Veis? Puse portería, puse ofensivo, puse físico y puse defendiendo. Me cago en todo lo cagable. Me cago en todo lo cagable, chicos. Porque es que esto es una ruina, ¿eh? Marimon sube de... Sube ahí de nivel. Y vamos a ver los objetivos del manager. ¿Cómo vamos? 7'66. Tengo que ganar, tío. A ver si me dan ahí pastita. Santi, mira, tampoco está metiendo. Es que me ha metido el gol Denis Suárez. Es que no me lo... No me lo explico, tío. ¿Cómo puedo tener tantísima mala suerte? Vamos ahí a darle a jugar el partido. No salta anuncio. No salta anuncio. Bien. Vamos a quitar ya la musiquita. Y a ver, a ver si al Granada le podemos dar tras, tras por detrás. Tío, hace tiempo que no gano unos buenos... Y me ha adelantado el Barcelona. Es que me ha adelantado el Barcelona. Chicos... Ah, no, 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 no. Eso está mal. Estoy de segundo con 65 y él con 64. A no ser que esté jugando ahora mismo. Que no me he fijado si está jugando. Igual estamos los dos empatados a puntos. A ver. Hugo Mayo. Hugo Mayo se la pasa para Méndez. Méndez se puede encarar. Se va... Y gol de Méndez tirando desde Cuenca. Pero qué real es esto, tío. Vamos allá. Pero y el gol anterior que me metió... Los Asuna, no. El Alaves, desde su casa, la toca Rubén Blanco y se la mete dentro. Tío, no me fastidies. Y tiene que meterle el gol el Breis Méndez, eh. Uf, uf. Uf, Rubén, que te la comías. Rubén, que te la comías, amigo. Vamos ahí. Pato. Saca Pato. Se la come. No se la come. Menos peligro tenemos en los corners, amigos. Menos peligro que yo, que sé. Rubén. Olaza parece que no está muy inspirado. A ver qué pasa. ¿Esto qué? Me cae a mí. La sacamos. No la saca. Ah, no, que estoy atacando ahí. Ni me entero, tío. Hugo Mayo. Vamos. Suárez. Gol de Suárez. Tío, mis delanteros pueden meter gol. Me alegro que meta Suárez. Pero mis delanteros pueden meter gol. Cago en la mar. Mete más goles Suárez que... Que yo qué sé. Que Aspas. Aspas igual no juega hoy en todo el partido, eh. Fijaros lo que os digo. Aspas igual no juega hoy en todo el partido. Hay que darle un sustito. Voy a meter a Badillo, a Gotze. Que Gotze quiere más minutitos. A ver si se los gana, eh. También te lo digo. Araujo, no la líes. Vamos a meter el tercero, por favor. No me la líes. No me la líes, Araujo. Vamos ahí. Pato. Pato para Suárez. Suárez. Suárez, avanza. Se la va a tirar desde su casa. Y gol de Suárez. No os digo yo que mete más goles de Nice en estos últimos partidos que... Yo qué sé. Vamos a meter a... A Gotze. Vamos a meter a Gotze. Vamos a quitar a... A Okai. Y vamos a meter a Gotze. Así vamos a jugar ahora. Quitamos a Okai. Que también necesita rotar un poquito, chicos. También necesita rotar. Si llegamos al minuto 70, igual hago debutar a Luka Zidane, eh. Fijaros lo que os digo. Igual se me va por ahí. Y hay que meter a Costas para... Para rotar también la defensa por alguno. Si metemos ya un cuarto, ya sí que le meto a Luka Zidane, eh. Pero si me meten ellos, me cago en todo lo cagable, eh. Vale, minuto 70. Vamos a cumplir el minuto 70. Hacen ellos un cambio. Vale, vamos a hacer un cambio. Vamos a meter a Luka Zidane. Y... Vamos a meter a Costas por ahí, dos. Y ya están todos los cambios hechos. Así que... Luka Zidane debutando con el Real Club Celta de Vigo. Vamos a darle un aplausito. Así me gusta, chicos. Vamos a ver... Vamos a ver... A dos puntitos del Madrid. El Villarreal le está ganando al Atlético de Madrid. Minuto 88. Contraataque. Soldado. Soldado creo que me lo había liado en el anterior partido, eh. Metiendo algún gol bueno. Es que también tuve ahí un pequeño bache con estos equipos. A ver... Soldado. Molina. Tienes que encajar tu Luka, tío. Bueno, vale. El Atlético de Madrid va perdiendo. Está... Vale, en Champions nos podemos meter perfectamente. Me preocupa el Barça, eh. Me preocupa el Barça porque... No sé qué calendario tiene. Y nos puede perjudicar un poquito. Vamos a poner ya un poquito de musiquita. Dos de Suárez. Y veréis... Vamos a ver los goles que tiene. Un segundo. Mi querido amigo Denis Suárez, eh. Porque creo que ya ha igualado a goles al otro. El Bilbao 1-5 al este. No queremos el VIP. Pesado. Por costas. Pampín lesionado. Bueno, Pampín. Amigo. Responder. No quiero. Vamos a ver la plantilla. Se puede ver las estadísticas. Vamos a poner por... ¿Goles? ¿Cómo se puede ver? Los goles son estos. Goles marcados. Denis Suárez está a dos de aspas, eh. Solo digo eso. Partidos jugados. ¿Quién es el que más partidos jugados? Hugo Mayo. Bryce Méndez. Néstor Araujo. Y Rubén Blanco. Y aspas 31. Olaza 31. Ha ido. Vale. Pato. Ha jugado uno. Lucas Zidane. Nolito. El resto pues claramente no tal. Lucas Zidane con una puntuación de 5. Mala suerte, amigo. Vale. Estamos a día 16. Jugamos contra el Getafe el día 21. Voy a darle a continuar y voy a terminar por aquí, chicos. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.